La Universidad de Costa Rica se ha sumado a los esfuerzos por aportar ideas concretas que ayuden a combatir el contagio del coronavirus y minimizar así la cantidad de pacientes que tengan que recibir tratamiento en los centros médicos del país. Para ser testigos de estos aportes, el vicepresidente de la República, Marvin Rodríguez Cordero, y la viceministra de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, Paola Vega Castillo, visitaron el viernes 3 de abril dos de los centros especializados de la Universidad de Costa Rica, en los cuales se han desarrollado dos iniciativas fundamentales para enfrentar esta pandemia. El proyecto Respira UCR, que propone la construcción de un sistema de emergencia que vuelve automático a los respiradores manuales y el proyecto de los protectores faciales UCR, que fueron diseñados y elaborados en impresoras 3D. Nos agrada mucho ver que están realizando al interno de la Universidad este esfuerzo y que además están ya articulados en la iniciativa Collab Design Costa Rica, para que junto con otras empresas, otras instituciones, en general, personas también que voluntariamente se han ofrecido, entonces podamos lograr toda una cadena de apoyo para hacer que el conocimiento vaya desde las personas que lo tienen hasta los pacientes que lo necesitan. El vicerrector de investigación de la UCR, doctor Fernando García Santa María, acompañó a ambas autoridades en este recorrido y subrayó la capacidad que tienen las y los profesionales de la UCR para trabajar en equipo y de manera multidisciplinar. Necesitamos también que instituciones como la UCR hagan lo que está haciendo y realmente es un esfuerzo maravilloso. Lo que he visto hoy me entusiasma y me llena de mucho orgullo de tener una universidad como la UCR al servicio de Costa Rica. No solamente desarrollando talento humano, sino también aportando lo que hoy la Caja Costa Rica necesita para equipar a su personal médico y de servicio de la salud pública. Así que me voy feliz y muy, pero muy orgulloso de estar dentro de ustedes. Cabe anotar que en todas las actividades presenciales que llevan a cabo las unidades académicas, centros y laboratorios de investigación y demás dependencias de la UCR, se aplican las medidas de seguridad establecidas por el Ministerio de Salud para proteger a sus funcionarios y visitantes del contagio por el COVID-19.